La denuncia realizada por una pareja chilena revelaría una grave situación que estaría ocurriendo en la frontera de Chile con Bolivia y que involucraría a funcionarios militares del país altiplánico. Todo estaría relacionado con robos de vehículos. Eran militares bolivianos. Y ellos apenas nos dieron, corrieron y empezaron a gritar que nos bajáramos del vehículo. Y empezaron a disparar. Según el relato de las víctimas, el pasado 22 de agosto iban a pasear al salar de Coipasa y Tolimitrofe entre Chile y Bolivia. Sin embargo, tras quedar enterrados en su vehículo, volvieron a Colchane, pero ya a pesar de la ayuda militar chilena, no pudieron remover la camioneta. Dos días después volvieron junto a una caravana de ayuda, pero denuncian que al llegar había un grupo de militares bolivianos que comenzaron a disparar. Algunos escaparon, pero la pareja señala que ellos fueron impactados por un vehículo militar y luego agredidos física y lo peor, sexualmente. Me tiraron atrás del vehículo, me amarraron de pie y mano, por mientras a mi pareja la sacaron de la camioneta, la pusieron a un costado y eso cuando ya empezó con el asunto de las tocaciones. Con la pareja iba un menor de edad, quien al bajarse del vehículo también habría sido blanco de agresiones por parte de militares bolivianos. Agregan que se robaron la camioneta y los dejaron abandonados en el desierto. Este viernes, autoridades altiplánicas se refirieron a esta grave denuncia. Vamos a ver los mecanismos para recabar la información vía Cancillería del Estado chileno para que podamos conocer la denuncia y poder en todo caso hacer seguimiento. De ninguna manera se puede permitir que existan actos de violencia de esta naturaleza. Sin embargo, no sería una situación aislada. En un portal de noticias bolivianas se publicó este video, cuyo registro correspondería al mismo día cuando la pareja chilena fue atacada. En él se aprecia cómo ciudadanos bolivianos retuvieron a un militar de civil en la ruta internacional de Pisiga, a pocos kilómetros de la frontera con Chile. El funcionario habría sido identificado por una mujer, quien lo denuncia de haberle robado su camioneta durante un control vehicular. Quien se refiere a haber sido la propietaria del vehículo, el vehículo que hubiera estado en posesión o en poder de esta persona. Asimismo, también se logra indagar de que esta persona, desde un asplino, quien tuviera en su poder este vehículo, también hubiera sido un efectivo militar. Por el momento no existiría una conexión oficial entre este militar detenido con lo ocurrido a la pareja chilena. Sin embargo, es una conjetura que tampoco se ha descartado. El robo del vehículo en esta investigación en específico, lo que corresponde, lo que corresponde es que sea la fiscalía la que investigue cuáles fueron las circunstancias y quiénes serían los responsables de este hecho. Tanto en la Fiscalía chilena como en el Ministerio Público Boliviano están investigando cada una de las denuncias para determinar si funcionarios militares estarían protagonizando robos en la frontera de ambos países.